¡Pepa Ventura! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué calor que tengo! ¡Madre mía! Hoy es un día de verano súper caluroso. El sol lleva calentando todo el día. Así que he venido a este parque donde hay aspersores para regar las plantitas y el césped. ¡Y me estoy mojando! ¡Mmm! ¡Qué fresquito! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Ay, menos mal que me puedo mojar un poquito! Porque es que si no, empezaría a sudar y a sudar hasta que me derritiera. ¡Qué calor! ¡Mirad! ¡No hay ni una sola nube! ¡Ay, agüita! ¡Agüita! ¡Cómo me gusta venir al parque y mojarme! ¡Jijiji! ¡Mmm! ¡Qué bien! Aquí se está súper genial. Me podría traer un libro y leer con los aspersores, pero se me mojarían todas las páginas y se me estropearía el papel. Así que mejor no... ¡Oh! ¡Pero qué tengo aquí! ¡Si es una tirolina! ¡Eh! ¡La tirolina del parque! ¡Vualá! ¡Ahí va! Pero si me parece que hay un amigo mío montado en la tirolina. Es un dinosaurio. Se llama Triceratops Buenos Ratos porque con él siempre nos divertimos un montón. ¡Hola Triceratops! ¡Te he visto en la tirolina! Estaba refrescándome con los aspersores porque hace mucho calor. ¡Hola Peppa Pig! ¿Cómo estás? Pues muy bien, pero estoy un poco preocupada. ¿Es que te vas a tirar por la tirolina? ¡Claro! ¡Si no pasa nada! ¡Es muy muy divertido! ¿Quieres probar? ¡Eh! ¡No, no, no! Mejor que no Triceratops. Es que me da un poco de susto, ¿sabes? ¿Cómo te va a dar susto Peppa? ¡Si esto es súper divertido! Si quieres podemos tirarnos juntos. Venga, ven conmigo. Ya verás, te voy a acompañar hasta arriba del todo. Y una vez estemos allí, nos lanzaremos. Si tienes miedo, lo único que debes hacer es abrazarte fuertemente a mí. ¿Vale? ¡Ay, Triceratops! ¿Tú estás seguro de esto? ¡Claro que sí, Peppa! Te vas a divertir mucho. Confía en mí. ¡Ay, la verdad es que me apetece un poquito! Pero no corre mucho, ¿no? Bueno, Peppa, es una tirolina. Corre un poquito. Venga, no lo pienses más. Lo que tienes que hacer es confiar en mí y no mirar abajo. ¡Venga, vale! Me has convencido. ¡Uy, amigos! ¡No os lo perdáis! ¡Que me voy a lanzar por una tirolina! ¡Guau! ¡Esto va a ser una locura! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué guay! Voy a pasármelo súper bien. Venga, vamos a seguir subiendo hasta arriba, ¿no, Triceratops? Sí, Peppa. Todo lo alto que estemos, luego tendremos que bajar. Tú no te preocupes, ¿eh? Ya verás cómo va. Fenomenal la experiencia. Oye, Peppa, estás un poco mojada. ¿Qué te pasa? No estarás llorando, ¿eh? No tengas miedo. ¡Ay, no, no, no! Triceratops es que hacía tanto calor que he venido al parque a refrescarme con los aspersores que están regando el césped y las plantas. ¡Ay, has hecho muy bien! La verdad es que yo también estoy muy acalorado. Y eso que no llevo ropa. Alguna ventaja tendría que tener ser un dinosaurio. Nosotros no tenemos que vestirnos. ¡Qué suerte! Yo llevo este vestido rojo tan fresquito, pero aún así es que hace muchísimo calor hoy. Sí, Peppa. Y no hay ninguna nube en el cielo, así que no tenemos sombra. Bueno, Peppa, estamos ya muy altos. Bajando por la tirolina. ¿Qué te parece? ¡Guau! Pues ni me he enterado. ¡Qué bien! Pero bueno, Triceratops, pensaba que me iba a dar susto. Y como me estabas distrayendo con la conversación, pues casi no me he enterado. Así que ha sido súper guay. ¡Qué bien! ¡Me alegro mucho que te haya gustado, Peppa! Ha sido muy chula la experiencia, ¿eh? ¡Sí! Pensaba que me iba a dar más miedo. ¡Qué va! Esto no da miedo. Venga, vamos a tirarnos otra vez. Ahora te prometo que no te voy a distraer, ¿vale? ¡Vale, vale! Ahora voy a ir súper concentrada en la bajada, ¿vale? ¿Qué? Haces bien, Peppa. Esto es una experiencia que hay que disfrutar. Ya verás la adrenalina que te sale por los poros de tu piel cuando te lances por la tirolina. ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Que he hecho una rima! Tirolina, adrenalina. ¡Venga, Peppa, que allá vamos, eh! ¡Preparada! ¡Uuuuuh! ¡Ay, qué divertido! ¡Me encanta, Triceratops! ¡Esto es genial! ¡Uuuuuh! ¡Qué velocidad! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Pumba! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! La verdad es que cuando chocamos es muy gracioso. Parece que vayamos a dar una vuelta completa, ¿verdad? Sí, la verdad es que ese es el momento que a mí más respeto me da, porque parece que nos vayamos a caer. Pero si vamos bien sujetos, no pasa nada. Venga, Peppa, ¿te animas a que nos lancemos otra vez? ¡Ay, Triceratops! ¡No lo sé! Creo que por hoy he tenido suficientes emociones. ¡Uf! Pero venga, va. Si quieres, lo dejamos para otro día. ¿Qué te parece? Venga, vale. Otro día podemos volver a tirarnos por la tirolina y que venga tu hermanito George. ¡Uf! George es muy pequeño para la tirolina Triceratops. ¡Ha sido genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!